Bendito Cristo de la gloria En Isaías, Isaías vivió alrededor de 550 años antes que naciera Cristo Uno de los grandes profetas, grandes cosas y enseñanzas Dios nos dio a través de Isaías En Isaías capítulo 7 versículo 14 Dice así Isaías Esto ya es impactante, no es que una mujer va a dar la luz, es que es una virgen que va a dar la luz Quiere decir que no ha tenido sexo, así que para empezar ya lo suena Ya el milagro viene, el milagro viene Hay una virgen, una cosa que cuando esto se dijo 550 años antes de Cristo Cuando Isaías declara esto La gente, bueno, que va a tener una, pero como una virgen Digan Dios es grande Por tanto el Señor mismo dará señal Es aquí que la virgen concebirá y dará luz a un hijo Y llamará su nombre, Emanuel ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros Gloria a Dios Isaías después da otra profecía Basada en el nacimiento De este niño que es Dios con nosotros Que iba a ser dado por una virgen Y esto está en el capítulo 9 Versículo 6 también del libro de Isaías Y dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su nombre Y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Esto es poderosísimo por varias razones Porque estos nombres que le está dando aquí Isaías Al hijo Bueno Admirable, consejero Pero después dice Dios fuerte Y después dice Padre eterno Él no es el padre El que va a nacer no es el padre Es el hijo ¿Por qué dice padre eterno? ¿Por qué es que el padre y el hijo son uno? Es una situación Ya empieza el desarrollo a la Trinidad Que quiere establecer ¿Me están viendo lo que quiero decir? Padre eterno Príncipe de paz Ahora bien Dice Porque un niño nos es nacido Es que quiero que vean la profundidad De la gloria de Dios Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Esto se llama la hipostatic union La unión hipostática En teología Porque cuando dice Porque un niño nos es dado Está hablando de su área Humana Un niño nos es nacido Nace un niño Humanamente Es un humano Pero entonces dice Hijo Nos es dado Está hablando de la parte divina El hijo de Dios Nos es dado No es nacido Es dado Esto da un aplauso a Cristo Si puedes entender Lo que quise decir Claro Yo no sé Si tú entendiste o no Pero yo me estoy gozando Con esto Porque esto es poderoso Esto es poderoso Están declarando Desde el principio Que Cristo Que Cristo era 100% hombre Y 100% Dios Y que iban a ser de una virgen Milagro Porque claramente El Espíritu Santo Es el que pondría la semilla En el vientre De esta De esta mujer De esta doncella Esto claramente Después toma lugar En Lucas En Lucas Capítulo 2 Voy a leer estos versículos Porque aquí Aquí toma lugar Lo que 550 años Antes Habló Isaías Y dice Sí Aconteció en aquellos días Que se promulgó Un edicto De parte De Augusto César Que todo el mundo Fuese Empadronado Este es un censo Que estaban a correr Cada cual Tenía que ir a su pueblo A empadronarse Al censo Este primer censo Se hizo siendo Sirenio Gobernador de Siria E iban todos Para ser empadronados Cada uno A su ciudad Y José Subió Acuérdense Que vivían en Nazaret Ahora tenían que regresar A donde ellos eran Que eran Belén Porque María Era de Belén Y José Era de Belén José subió De Galilea A la ciudad De Nazaret A Judea A la ciudad De David La ciudad De David Era Belén Que fue donde David nació Que se llama Belén Por cuanto era De la casa Y familia De David Para ser Empadronado Con María Su mujer Desposada Con él La cual Estaba Encinta Encinta De quien Encinta De quien De Jesús De Jesús Claramente Y aconteció Que estando Ellos allí Se cumplieron Los días De su alumbramiento Y dio a luz A su hijo Primogénito Esto es algo Interesante Porque cuando aquí La Biblia declara Hijo primogénito Quiere decir Que es el primero Después viene un segundo Y un tercero Lo que se nos ha enseñado A nosotros Desde pequeño Que María Nada más Que tuvo un hijo Y era Jesucristo Está totalmente Equivocado De acuerdo A las escrituras Dio a luz A su hijo Primogénito El primero Pero Yo no sé Por qué marcan Como pecado El tener sexo Con tu marido Pecado Es tener sexo Con el vecino Pero no con tu marido Tú puedes ser Una mujer Bendita De Dios Y tener sexo Todos los días Si quieres Con tu marido Gloria a Dios Si quieres Si no quieres Pues Pero comprende Lo que estoy diciendo Entonces tenemos Que empezar A abrir nuestra mente A las realidades Bíblicas Dio a luz A su hijo Primogénito Porque claramente Acuérdense Que María Le gustaba A José Y José Le gustaba A María Ellos no se juntaron Para tener a Jesús Es más Que cuando Jesús Cuando ella Cae en cinta Hay un problema Entre José Y María Porque José Pensaba Que había cosas Que había cosas Raras Con ella Porque de pronto Salen cinta Y dice José Ese no es mío Pero ellos Realmente Se casan Porque se querían Se gustaban El problema Es cuando tú Quieres hacer De alguien Un Dios O una Diosa Que no se lo merece Nada más Que hay un solo Dios Diga Hay un solo Dios Wow No te molestes Por lo que yo he dicho Si te molestas Desmoléstate Porque es la Escritura Puedes arrancar La hoja también Y no te Ya sales de eso Muy bien Y aconteció Que estando ellos ahí Se cumplieron Los días De desolumbramiento Y dio a luz A su primo génito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Pesebre Porque no había Lugar para ellos En el mesón Ellos no eran Pobres La cuestión Es que en ese momento El censo Todo el mundo Tenía que regresar Al pueblo Donde habían nacido Y era orden De Roma Que era el que estaba En control En ese momento De área De Palestina De Israel Entonces ¿Qué es lo que sucede? Ellos iban A empadronarse A pasar el censo En su ciudad Pero había miles De gente Cuando ellos llegaron Que dice aquí No había lugar En el Holiday Inn Lo acostó En un pesebre Porque no había Lugar para ellos En el mesón Quiero que comprendan algo José José Era carpintero La industria Mayor de aquellos Tiempo Era la pesca La cual Muchos de los apóstoles De Jesucristo Eran pescadores Y eran dueños De embarcaciones Para empezar No eran pobres Pero la segunda Industria Era ser carpintero Y el carpintero De aquel tiempo No solo Trabajaba madera Trabajaba piedras Porque muchas De esas casas Muchas piedras Se trabajan En esa área Del mundo Así que ellos Trabajan piedras Y también Madera José estaba Muy bien Económicamente Y es más Que enseña Jesús Y Jesús Fue carpintero Por un periodo De tiempo Lo que quiero Comprender Es que no eran pobres Ese cuento Que no eran pobres Es el diablo Para que tú creas Que tú tienes Que ser pobre Y tú tienes Yo quiero ser igual Que Jesús Quiero Comerme un cable Jesucristo No eras pobre Pobre eres tú Por creerle al diablo Eso que está hablando Dale un aplauso Al Señor Versículo 8 Había pastores En la misma región Que velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Y aquí Se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Pero el ángel Les dijo No temáis Porque He aquí Os doy nuevas De gran gozo Que será Para todo el pueblo Que os ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Aleluya Wow Esto Os servirá De señal Hallaréis Al niño Envuelto En pañales Acostado En un pesebre Y repentinamente Apareció Con el ángel Una multitud De huestes Celestiales Que alababan A Dios Y decían Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Para ti Para mí Gloria a Dios Aleluya Poderoso 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 Claramente Celebramos El nacimiento Del Señor Y siempre Lo hacemos Pero en realidad El pico O el clímax De la celebración No es su nacimiento Es que Él creció Y Él muere Por el pecado Tuyo y mío Y paga nuestra deuda Y resucita Y la tumba Vacía Se encuentra Porque ese es El Hijo De Dios Que es Dios Segunda persona De la Trinidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Divino Gloria A Dios Bendito Cristo De la gloria Y claro Si resucitó Tenía que haber Muerto Pero a ver Para morir Tenía que haber Nacido Y estamos Celebrando El nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Que sabemos Que si Si nació Y si murió Y si resucitó Y ahora vive En nuestros corazones Que es Lo máximo La meta De Dios Es vivir En tu corazón Esa es la meta Esa es la meta de Dios Hacer de ti De mí Su iglesia Su casa En el viejo Testamento Dios vivía En templos O en carpas No en este pacto En este pacto Dios ha decidido Morar Vivir En el ser humano Como tenemos El libre advedrío De escoger Lo que nos dé La gana Y ya Dios Después que le da Al ser humano El poder De hacer decisiones Él no se mete A empujarte Él podría Influenciarte Como a través De pastores Cuando yo hablo Estoy tratando De influenciar A un pueblo Pero la realidad Es que cada cual Va a escoger Lo que desee Porque Dios Te ha dado a ti Total libre advedrío El poder De escoger Entonces Aunque Él quiera Ser de ti Y de todo ser humano Él quiere hacer Su hogar Nunca Te va a empujar Él quiere que tú Hagas la decisión Por amor a Él Como Él murió Por amor a ti Él quiere que tú Lo escojas Por amor a Él Digan yo amo Al Señor Poderosísimo Jesús dijo Bueno En Lucas En Juan En Juan 8 En Juan 8 Él habla Y dice En el versículo 12 ¿Tú lo tienes ahí? Ok Juan 8 12 Otra vez Jesús le habló Diciendo Yo soy Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que tendrá La luz Sino que tendrá La luz Sino que tendrá La luz De la vida Él es la vida Él es la vida Él es la vida Nosotros no tenemos Que salir De este mundo Para alcanzar La vida eterna El día Que tú hagas La decisión De darle Tu corazón A Cristo Él entra Y Él es la vida Él dijo Claramente En el Evangelio De Juan Yo soy El camino La verdad Y la vida Así que si tú Recibes A Cristo Entras Yo soy El camino Entras Por el único Camino Que hay A Dios Padre Recibes La única Verdad Que hay Él es la verdad Absoluta Yo soy La verdad Y Él es La única Luz Lo interesante De esto Es que Él después Y esto Es bien Interesante En Mateo En el libro De Mateo ¿Me están siguiendo Todo lo que estoy Diciendo aquí? Yo me estoy gozando En esta familia Gloria a Dios Yo voy para el cielo ¿Cuántos aquí Van para el cielo? Nos vemos en la ¿En qué nube nos vemos? Mateo 5 Mateo 5 A ver A ver A ver 5 14 Empieza en el versículo 13 Vamos al versículo 13 Dice Vosotros sois La sal de la tierra Vosotros sois La sal de la tierra Pero si la sal Se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve Para más Para más nada Sino para ser echada Fuera Y hollada Por los hombres ¿Me explico ese pedacito? Vosotros sois La sal de la tierra Primeramente La sal ¿Para qué es la sal? Para dar sabor Tú estás aquí Para darle sabor A la tierra Al mundo ¿Me están oyendo? Tú estás aquí Para darle sabor Al mundo Y la otra característica De la sal Es preservación Entonces en los tiempos Que estamos viviendo Que estamos viendo Que están atacando El cristianismo Y que a nuestros hijos Están tratando De cambiar la mente Y tratar de Sacarlos más y más Del camino del Señor Tú y yo como sal No sólo vamos a darle gusto A la obra Y a la iglesia Pero vamos a preservar Los principios Levantando nuestras voces Y declarando Que yo y mi casa Serviremos a Jehová Tremendo, tremendo, tremendo 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 Esto continúa diciendo Pero si la sal Se desvaneciere Pierde Pierde Los elementos Necesarios Para dar sabor Y para preservar No sirve Más Para nada Sino para ser Echada afuera Y hollada Por los hombres Hollada Es que cuando la sal Ya perdía todo La echaban En los caminos Comprenden Le echaban sal Para mantener Los caminos Con la menos cantidad De lodo Pero no había Falto en aquel tiempo Entonces era hollada Porque la gente La hollaba La pisaba Así que Nada más que sirve Para que la echen En el camino Y la gente La pisotee Pero la sal tuya Que no La echen En el camino Y que no Te la pisotee Nadie La sal tuya Que no Te la pisotee Nadie He dicho Que la sal tuya No te la pisotee Nadie Ay Dios mío El cristianismo No es para gente Floja Como nos han Enseñado Aquí no hay Aquí es Varonilmente A lo macho Y a la hembra ¿Me estás oyendo? Porque hay un Satanás Que quiere destruirte A ti A tus hijos Y a tu familia A tu pueblo Y a tu nación Es tiempo De pararte firme Y decir La sal mío No va a ser Hollada Por nadie Wow Tremendo Entonces Después continúa Aquel que dijo Previamente Yo soy La luz Del mundo Que la leímos Ya Ahora Aquí me dice Vosotros Sois la luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No puede Esconder Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De un almud Sino sobre El candelero Y alumbra Todos los que Están en casa Así Alumbre Vuestra luz Esto lo que vamos A ver Encender la vela Así Alumbre Vuestra luz Delante De los hombres Para que se vean Vuestras buenas Obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está En los cielos Así que ¿Quién es la luz Del mundo? Él o yo Él y yo Él Y Él en mí Me hace luz Entonces Somos luz Los dos Porque Él en mí Proyecta su luz Esto es poderosísimo Vosotros Sois la luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Quiere decir Cuando tú vas lejos En una lomita Allá Hay una ciudad Que tiene Unas cuantas lucecitas Se ven de lejos No se puede esconder Tú no puedes Esconder una ciudad Que esté Un pueblo Que esté arriba De una loma No lo puedes esconder Cuando encienden la luz Y a todo el mundo Lo ve de lejos Y eso es lo que dice Que tú no puedes esconder No te puedes esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Tú no puedes Acuérdate que las luces Que le encendían En aquel tiempo Era de esta De aceite De querosín Nosotros lo decíamos En Cuba Le decíamos eso Quinqués Bueno la cuestión Es que tú no enciendes Una luz Y la metas Abajo de la cama Es lo que quiere decir Almud No escondes la luz Tú la tienes afuera Para que Para poder Que todo el mundo La vea Para poder saber Hacia donde vas Wow Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra Todos los que están En casa Así Alumbra vuestra luz Digan Así alumbra mi luz Fíjate Aunque no sea verdad Empieza a declarar Lo que va a ser así Aunque no sea cierto Decláralo en fe No es que vayas a mentir Es que estás declarando En fe Que va a haber un cambio Y vas a empezar A iluminar Y alumbrar Para que otros Vean la gloria De Dios en ti Un aplauso al Señor Oh